Tú te aprovechas porque sabes que te adoro Me tratas mal, crees que estás en tu derecho Pero estás equivocado Y un día de tantos me decido y te pongo en tu lugar Últimamente, ¿qué está pasando? No tienes tiempo más querido No estés pensando que esto es un cuerpo Ten en cuenta lo que te digo Con tus detalles me estás cansando Si lo prefieres, me despido Y lo echo todo, todo a los ríos Así es mi corazón Esos bellos momentos Tus lindos ojos verdes El fuego de tu cuerpo Todo, 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 todo Junto con tu sonrisa Todo, todo Todos los recuerdos Todo, 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 todo Y así como aprendí a morarte Si tuviera que olvidarte O olvidarte, aprenderé Porque sabes que te quiero Tú te aprovechas Porque sabes que te adoro Me tratas mal Crees que estás en tu derecho Pero estás equivocado Y un día de tantos me decido Y te pongo en tu lugar Últimamente, ¿qué está pasando? No tienes tiempo más querido No estás pensando que esto es un juego No ten en cuenta lo que te digo Con tus detalles me estás cansando Si lo prefieres Si lo prefieren, me despido Y lo echo todo, todo al olvido Así es mi corazón Esos bellos momentos De todo, todo Tus lindos ojos verdes De todo, todo El fuego de tu cuerpo De todo, todo Y así como llegué a morarte Y tuviera que olvidarte Olvidarte, aprenderé Y así como llegué Porque táarlas Del internacional El curso de survivor Y así como llegué Y así como llegué Allí en esto Allí en esto